¿Palomita también? ¿Jefe? Sí, señor. ¿Por qué me tiene que enseñar una foto calata? No entiendo. Muy bien. No, me enseñaron la foto de sus amígdalas, jefe. Y la verdad que... Si la señorita efectivamente está mal, va a tener que tener un reemplazo también. Ajá. ¿Y quién se quería? Ahora. ¿Quién puede ser el reemplazo? Sugiera, señorita Kirikini. Sugiera. Pero creo que tiene una propuesta. A ver, señor. Sugiera, Fiorella, sugiera. La verdad que me agarran fría, no tengo idea. Creo que en realidad todas las del rojo ya compitieron. Perdón, habla un poquito para allá. Qué malo, eh. Estás enferma con las amígdalas, como lo me has enseñado. ¿Qué pasa? Yo voy de nuevo porque quiero sacar físico y quiero seguir mejorando. Ajá. Al menos lo intento. Sí, yo le agradezco a Ale todo el esfuerzo que hace, caramba. Y nada, si ella quiere ir por mí, yo súper agradecida. Debería subir esa foto al Twitter de tu comienzo. Terrible. No, ha estado peor otras veces. Ale, Dios mío. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa, Karencita? Karen. ¿Te noto que estás un poquito fastidiada con la decisión? ¿Ah? Lo de Fiorella, que ha tenido un reemplazo por estar mal en la garganta. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo tengo un esguince crónico. De por vida me va a molestar si es que piso mal. Y encima la reja me cayó encima y así sigo compitiendo. Y yo digo, ¿qué tiene que ver la garganta con las manos, los pies y las piernas? La señorita está débil. Esa esencia física, no de garganta, sino que se quede callada y que compita. Dios mío. Después me apunta. Señorita Quiriquiño, ¿le queda vos para responder? ¿Sí? ¿Puedes acercarte, Fiorella, por favor? Muy bien. No es un tema, como le acaba de decir Karen, si te funcionan los pies, los brazos. Dice que no es un tema de garganta. ¿Qué tiene que ver la garganta en este asunto? Bueno, creo que está hablando la ignorancia de Karen porque yo he ido al médico y me ha dado descanso médico. Yo sufro de los pulmones y mis gargantas están súper infectadas y eso te dificulta la respiración. Al tener una infección tan grave como la que tengo, te descompensa todo el cuerpo y todas las defensas las tengo bajas. Meterme yo a una piscina, además de que no tengo fuerzas para competirla de afuera, sería súper grave, ¿no? Entonces no puedo hacer ni nada porque me están poniendo inyecciones y todo lo demás. ¿Has visto cómo está la garganta? No es cualquier cosa, no es un resfrío común. A mí me vienen cuadros bien agudos de este problema y bueno, nada, yo estoy asumiendo las consecuencias, ¿no? Muy bien. Karen. Cuidado, que la ignorancia alguna vez se hace cagarte la boca. Uy. ¿Sabes por qué? Porque si te falta el aire para competir, te debe faltar para bailar y tú vas a competir en baile. En todo caso, jefe, que nadie la reemplace y que la piscina no vaya y que empiecen de acá como en otras oportunidades. ¿Qué hacer, señorita? Es una sugerencia, yo no mando. Es una sugerencia como en otras oportunidades lo ha hecho con otros competidores. Bueno, afuera dije que no iba a competir porque definitivamente de verdad me siento súper mal y estoy tratando de cumplir con todas las labores que tengo a pesar de que no debería. Hablé con producción en la mañana, le mandé la foto de mi garganta y le dije que no iba a competir hoy día y que me manden directo a sentencia con la competencia de baile. Me dijeron que por favor no, que venga. Por eso repito, Karen, habla la ignorancia o la envidia, no sé qué tienes conmigo porque yo no te he hecho nada. Yo le dije a producción que no quería bailar y que me quería ir directo a sentencia y asumir porque no podía, no me da. Pero me dijeron que venga y bueno, estoy tratando de hacer todo lo que puedo pero no puedo cumplir con todo lo que debo, lamentablemente. Como siempre, tratas, pero nunca cumples. En todo caso, producción, los lesionados como Bruno Agostini, como yo, como Gira, también deberían tener un descanso, no creen. Preferencias con ella, no creo, ¿no? Acá se viene a competir, y está tu trabajo. No tratas de trabajar, sino compites para salvarte. Habló la jefa, ¿no? Listo. Muy bien. Punto cerrado. Voy a esperar mi turno. Gracias. Hasta luego. Bien. Bien. ¿Qué será después de esto? La Reina Madre y yo nos vamos ya. Ah, ¿por cómo han manejado todas las situaciones ya? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos acá? No, pero es una discusión normal. Hay un reemplazo de promedio, con la garganta inflamada. También entiendo el punto de Karen, obviamente, que tiene que ver la garganta con la competencia. ¿Por qué va a competir en baile? Porque, bueno, se entiende todo. Se entiende también la disposición o la no disposición de Fiorella por la enfermedad, pero también se entiende el fastidio. Entonces, como se entiende todo y no entendemos nada...